Pues a mí me sonó a burla, pero un hombre del gobierno de Chihuahua dijo, no tienen los tarahumaras tantos y tan graves problemas como se ha dicho, lo que pasa es que no saben comer. Y yo dije, bueno dentro de mí no, una rebeldía ante tal declaración, pero tienes razón, ya después analicé lo que dijo. Mira, los tarahumaras están ya como nosotros y nuestros niños, desgraciadamente, y jóvenes, invadidos de comida chatarra. Y eso es lo que pasa. Bueno, por lo menos eso dice el secretario de Salud del gobierno de Chihuahua, Sergio Piña, descarta la existencia de pocos rojos a consecuencia de escasez de alimentos por la sequía y los fríos terribles que se viven en la Sierra Tarahumara. y dice que es lo que sucede como remarcar todos aquellos chuchulucos que la gente prefiere porque tienen una serie de sabores o de productos químicos que se vuelven adictivos. Es una situación difícil en donde el obispo también tiene una situación y un papel protagónico, el obispo de esa comunidad de los rarámuris. ¿Por qué tú? Ah, porque está pendiente también. Siempre ha habido muchísima, muchísima influencia de monjas, se llaman hermanas en esas comunidades, y el obispo y todos ellos están cerca y los auxilian. Pues sí, nada más que ha dicho también uno de ellos, están acostumbrados a vivir así. Así que, ¿cuál crisis? Ellos viven en una crisis eterna. Luego, hay quienes elogian la ayuda, el apoyo, el envío de despensas, lo que sea, pero eso es temporal. Me decía alguien, ¿por qué no crean sistemas en donde pueda aprovecharse su trabajo y puedan tener de aquí en adelante una vida digna y no vivir de limosnas? Eso es lo que están haciendo las monjas estas y los clérigos, aunque algunos han salido muy, muy baquetones, realmente así, violadores de jovencitas y demás, pero ahora ha sido, esto de las despensas ha sido una especie de pequeño fraude, pero César Duarte ha quedado para las primeras páginas, en las fotos, repartiendo eso, caridad. No, pero sí, el problema ahí es una sequía, una sequía que no cede. Ellos podían sobrevivir porque había una temporada de lluvias, tenían ciertos cultivos que, de los cuales dependían, ya no los tienen. Y, pues, se mantenían de la cacería, que cada vez es más difícil. Entonces, ellos sí producen ciertas artesanías, telas, por ejemplo, con dibujos extraordinarios, todo esto, tallas, tallas que hacen con maderas y algunos otros productos. Entonces, pero, pues, no hay una salida viable y sí, solo están sobreviviendo del apoyo de grupos externos. Y la leyenda está hablando de cacería, de que corrían detrás de un venado hasta que lo cansaban. Era la forma fácil de pescar, de cazar a este venado, primero cansándolo, corriendo detrás. Por eso existe, creo que es en Sonora, ¿no? La danza del venado. La danza del venado es ya aquí. Y aquí se le llama el país de los pies ligeros. Pero ellos más que nada trabajan la madera. Me platicaba una persona que es de esa zona, que en los tiempos, esta persona ya falleció, era de mayor edad, pero dice que cuando él era niño, entre su papá y sus hermanos, de un tronco de madera, tallaban con pura hacha, puertas, enormes cosas que servían para vender o para ellos utilizarla en sus casas, en lo que ellos requerían. Y vivían prácticamente de la agricultura y de la crianza de especies, de algunas especies pequeñas. ¡Gracias!